tú sabes lo que es eso yo llamé a esa americana y decime a mí bueno si tú quieres volver conmigo es cuando tú eches cabello ¿y cuándo? porque nací sin cabello y lo que tengo los pocos me están cayendo eso quiere decir que no pero yo voy a luchar por mi mujer porque esa mujer me agota a mí esa mujer a mí me tiene enamorado ¿te has visto? ¡eh, hermano! ¿qué es lo que pasa? es que te veo allá saltando y hablando muchacho que llamé a la americana perifló oye, la estoy llamando desde que se fue y no me cogió el teléfono y esta mañana me lo cogió ajá y oye lo que me dijo a mí le digo yo, mi amor yo quiero volver contigo perdona, me dame un chance que los humanos cometemos errores errores claro ya uno cometió errores ya yo cometió a Roma y decopey oye, perifló y me dijo que cuando yo eche cabello ¿que cuando tú eches cabello? oye, que tigueraje tienes americana para que tú veas que el tigueraje en Nueva York está avanzado eh, cabrito pero ven acá pero yo te puedo ayudar con ese asunto, a ver ¿es la idea? ya porque tú me hiciste una idea muy buena ¿y cómo, perifló? ¿qué tú crees? si yo voy a Ander a Duzura pero la Duzura lo que es de remedio es para para vainas raras para coles y vainas así para cabello, ¿no? es para todo la Duzura es un recetero oficial ¿tú me entiendes? ¿es el hombre? yo puedo ir a Ander a hablar con él a ver si te da una receta sobre ese asunto de los cabellos bueno, perifló arranca para allá que hoy mismo comenzamos a echar el cabello si es posible ¿entonces tú me esperas aquí o qué? aquí mismo ¿yo te voy a esperar? ven esos cinco tú vas a ver que tu hermano te va a ayudar de verdad está bien y además que a Duzura para mucha gente con esa receta claro, perifló perifló, oye no pierdas más tiempo antes que los cabellos que tengo se me caigan ve allá y hay poco sí dame el teléfono no te voy a mi americano amor yo creo que el amor va a volver para atrás ya tengo una receta para echar el cabello y si me paso de cabello nos vamos a querer bueno, aquí tengo yo una receta para un amigo mío que sufre de estreñimiento que tiene tres días que no va al baño el pobre que está muy preocupado pero ya con la dulzura se le va a quitar esa molestia si no viene de ahorita a buscarla se la voy a enviar por Caribe tú porque esa persona no voy a dejar de enviarle eso como quiera que sea buena tarde dulzura buena tarde caballero y que usted se hace por aquí ay que le estoy viendo que usted está tirando de su receta que esto que el otro pues claro que sí caballero ahora dulzura yo le voy a decir algo usted ha cogido una fama grandísima como eso de receta pues claro que sí yo a usted le voy a dar bendiciones usted sabe por qué porque usted a través de su receta hay mucha gente que están enfermos en Estados Unidos y en el mundo entero y se han sanado con eso pues claro que lo que yo doy es muy bueno mire vea a través de eso yo tengo una inquietud de un amigo mío usted ve que él quiere saber de los cabellos para crecer los cabellos porque es calvo y quién será ese amigo que usted me mienta a mí mire vea la persona es el caibito el amigo mío el amigo suyo ay el caibito claro si es el caibito le sale el doble porque yo sí tengo la receta del caibito sí le sale el doble el caibito pues mire vea yo necesito que usted lo ayude porque el caibito el caibito ahora mismo no tiene nada no tiene dinero pero si usted lo ayuda yo sé que lo va a hacer bueno déjeme decirle algo yo trataré de ayudarlo pero si viene aquí si lo que yo le voy a pedir mejor puede caerse así quedarse calvo bueno pues mire yo voy a ir a buscarlo para decirle que venga y hable con usted bueno eso es lo que usted tiene que hacer que venga a hablar conmigo a ver si le puedo resolver o si no se quedó calvo para siempre y mire oiga siga con su receta que esa receta usted va a llegar bien lejos con esa receta que usted está dando gracias gracias pues ya usted sabe me cuide lo quiero mucho ok bendición que venga por aquí para ver si podemos resolver esa calva que tiene bueno déjame ver si el hombre viene el caibito para darle su receta para que se le quite esa calveta que tiene en ese caco caibito dime ¿resolviste? resolví él dijo que lo visite a la hora que tú quieras pues no pues hay que ir para allá periflo entonces ¿pandei? eso sí ya tú sabes la dulzura dice que va a cobrar más caro que diacho pero tú lo dominas periflo a la dulzura yo le echo un chín de sal y lo salvo y lo endulzo date tranquilo hay que coger para allá vine a buscar Raquel no está aquí tampoco pero ven acá pero ¿y para dónde esa mujer está? para Jimaní para el otro lado del mundo oye ella se fue hoy y para llegar mañana caibito tú sabes que por eso es que no se puede confiar en nadie ¿eh? Raquel a mí nunca me dijo que iba para Jimaní periflo es que tú no das la chanda ¿qué permiso te van a pedir a ti? ah tú ves entonces yo sí te puedo hacer diligencia a ti y tú no me puedes ayudar con eso a mí tranquilo hermano vamos para allá no espérate oye lo que tú voy a decir cuando Raquel venga vamos a tener que hablar seriamente ella y yo porque ella no podía hacer eso ella tenía que dejarme la casa ahora yo creo que yo no me dejó la casa fue por ti oíste tú lo sabes tú lo sabes bien claro que fue por ti por ti fue porque tú viste lo que tú hiciste con la manzana que quería llevártela ¿de qué manzana? la manzana el gallo que te llevaste tú tú fuiste que te llevaste el gallo caibito tú tenías que regresar ese gallo periflo yo no soy gente de mala maña yo no soy gente de mala maña yo ha cambiado demasiado el sievo está orando caibito por eso es que no te ha crecido oye el cabello el malamañoso que eres tú ellos van a crecer ellos van a crecer el cabello mira camina pan de la dulzura amor dime ¿dónde está la dulzura? está ahí abajo de la mata de nin ahí donde ella hace su receta ah en el laboratorio en el laboratorio exactamente tú nada más tienes que ir tú le dices que fui yo a la que te mandé oye te voy a agradecer eso en el alma porque hallaste el remedio para que caibito no sea caibito ¿sabe cómo me van a llamar ahora? brak brak por el cabello largo exactamente vea ande yo te espero aquí bueno ya yo lo mandé para allá para la dulzura ojalá que la dulzura le deje la mejor receta porque la dulzura es el mejor recetero que hay casi en el mundo entero preparando aquí este remedio para mandárselo a ese hombre para ese estreñimiento enviarle esta botella para que se me sane y se le quite ese estreñimiento que tiene porque hay Dios dulzura hoy ¿cómo está usted? buenos días bien 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 oiga dije que la Periflor dijo que usted tiene la solución para que yo eche cabello exactamente caballero yo si la tengo para usted oiga estoy desesperado dígame que es lo que hay que hacer pues mire lo que hay que hacer mire usted me vaya a buscar dos flotas de miel de vaca de esas de allá en el corral de las que tiran la vaca y usted me la trae aquí seca ¿y qué tratamiento es ese? déjese quieto llévese de mí oiga y usted cree que en verdad la fe de vaca es buena para echar cabello exactamente porque usted está hablando con el hombre de la esencia de los hombres de los remedios caseros caballero oiga y en cuánto sale eso dulzura bueno déjeme decirle ese remedio sale medio cortocito pero yo vele su condición a usted como está bueno para mí yo hasta se la regalo ¿cómo que usted me la regala dulzura? oiga toda una vida tiene un precio dulzura no me diga a mí que usted me lo va a regalar para que después usted sale por ahí a hablar porque yo te lo conozco usted de frente a una cosa y después de ahí se convierte en Drácula no 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 espere no me venga con Drácula porque yo le estoy diciendo eso que si usted quiere regalarme algo adicional usted me lo regala porque yo veo a la gente por su condición bueno dulzura y yo lo veo que usted es el hermano desesperado con esa calva caballero yo voy por un de chino y de nene que tiene vaca y gollito si como moja o seca como usted la quiera traer caballero no seca porque yo no me voy a asociar la mano no no usted la recoge con lo que sea hasta con un cartón usted la recoge y me la trae aquí y la mete en una caja pero oiga bien lo que le voy a decir usted primero tiene que quitarse esa barba y los pocos cabellos que le quedan para que le pueda que le pueda pegar bien el remedio que le voy a poner para que usted vea que a los dos días a los tres días yo ese cabello está así usted tiene un hablo de este tamaño desuera una pregunta desuera ¿por qué cuando uno está hablando con usted usted se le mete el émbolo y le queda pegado? ¿cómo? ah pues usted necesita su remedio oiga no le voy a quitar más tiempo voy para allá donde nene a buscar la festivaca exactamente ok ok no se le vida no que lo demás parece aquí que yo lo tengo está bien no hay problema ok se puede ir se cae viste luego ya se crece esos cabellos y ahí verá que me va a gratificar muy bien cuando yo le ponga ese babonuco de festivaca en la cabeza media caliente ahí verá y de amarrar aquí como con una vaina aquí con una una trenza aquí como si fuera Rambo usted verá cómo se va a poner con los cabellos así que parece va a ser un monstruo así vea que le va a ser dulzura y qué fue lo que usted me hizo en la cabeza que tengo este cobón así tan grande ahí viene el cabito y viene contento ahí viene contento oye si tú supieras el remedio que me dio la dulzura y qué receta fue que te dio ir a un corral con un amigo mío y el amigo mío es que debe coger la pupú de vaca para que el remedio me haga efecto en el cabello ven acá Caibito y tú aceptaste eso claro porque tú me dices que tú eres mi amigo y mi hermano a la buena y la mala yo sí pero espérate pues vayas preparando para que me recoja la pupú de vaca donde hay chino allá ay tú no puedes ir y recoger tu cosa mi hermano que no hace química no hace efecto si la recojo yo tú no entiendes Caibito pero efecto de 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 vaca yo recoger efecto de vaca ajá mi amor ¿qué tú quieres que yo haga? ¿para qué tú aceptaste esa receta? adiós Periflo ¿tú sabes lo que se viera el Caibito con cabello? te estoy diciendo que si he hecho cabello me van a llamar el Brac con cabello largo exactamente bueno Caibito pues mira lo que vamos a hacer yo no sé si el chino tiene su corral porque tú sabes que esa gente han eliminado todo eso no ellos tienen allá andes tú yo creo que hay sí exactamente andes tú oye si es para que tu cabello te crezca yo soy capaz de recogerla con las dos manos porque yo soy tu hermano tú te imaginas Periflo el Caibito así pues la 27 con el cabello largo Periflo ¿quién es ese? ese es Brac Brac tú eres una leyenda Caibito ay 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 ahí es que yo voy a tener mujeres de verdad Periflo el Caibito así jovencito muchachito pero ¿y cuándo fue que él te dijo que llevara eso? oye él me dijo hoy Periflo ¿qué que busca ahí eso? es hoy entonces él lo hace hoy entonces para que se añeje para mañana y untáimelo ah no pues si es así sí claro pues Ale ay 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 ahí viene Brac ahí viene Brac si esto se funcione a ti me tiene que funcionar a mí también para que se te caigan las canas será porque tú estás yendo canas